Yo me gano Me gano Hola chicos, estamos super felices de que lleguemos A los 3034 A los 3034 suscriptores Y queremos agradecerles con este video De Cómo da Coraje número parte 2 Eso Recuerden que Si este video sale esta semana Esta semana creo que el fanclap va a ser una punta 26 de mayo Así es Y solo viene el cumpleaños Aún que hayan entrado ¿Por qué las entradas? 2 de junio 2 de junio Cariolas Fiesta Puma